Preparados y todos listos para escuchar al siguiente participante con ustedes, canta Alex Lora. Palmas cabrones, yo soy Alex Lora. Oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar. No me importa el dinero, aquí traigo para pagar. Oye, cantinero, dame lo que quiero chupar. Pues ya tengo derecho, ya soy mayor de edad. Para mi tío el cabezón, que me han dicho que si hago bien esta rolita, me mandaba cañazo y pulchito de Cajamarca. ¡Pinche lacra mentirosa! Oye, cantinero, ya no te hagas del rogar. Yo sé lo que quiero, y me quiero emborrachar. Pues la mujer que quiero, con otro se fue a planchar. Hija de la chingada, me la bajaron, cabrón. Óigame, señor, y este nada le puedo servir. Este manicomio, no tiene servicio de bar. Pero yo sí en la funda de mi guitarra. Y no soy cantinero, soy loquero de este hospital. ¡Agua, mi niño! ¡Agua, mi niño! Y también que están más o menos vestidos con los mismos colores. Tocan en el mismo grupo, creo. Un blues con mucha cadencia. Esto es lo tuyo, eres un rockero nato. Felicidades. Extraordinaria presentación hoy. Muchísimas gracias, María Carmen. Señor Fernando, yo sé que usted quiere un pantalón igual. Quiere un pantalón igual ahí, de verdad que sí. Muy bien la voz, la imitación es muy buena. Ahora, ¿cómo hacemos para caracterizarte un poquito más así de arruguitas para que estés en el personaje? Vamos buscando la caracterización, ¿eh? Vamos, vamos. Muchísimas gracias, Martín. Escuchamos su opinión, por favor. José, te creo todo. Sabés disfrutar tu look impecable. Sin palabras. Lo disfruté mucho, 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 mucho. Muchísimas gracias, Martín. Señor Ricardo Moran, su opinión. Mucho brillo a la hora de cantar, eso ha estado muy bien. A mí sí me gusta la caracterización. Se le puede avejentar más, coincido en eso con el señor Fernando Armas, pero me gusta que estamos ahí. Creo que ha hecho su chamba, está bajando de peso y eso era importante para el personaje y lo está logrando, cosa que otros participantes no. Y creo que vive el rock and roll en el escenario, así que muy bien. Muchísimas gracias, caballero. A tomar asiento.